El Movimiento Antorchista Nacional te invita al noveno concurso nacional de declamación este 28 de mayo. Deja que alumbre mi paso una intermitente luz de poesía. Llámame cuando me necesites, yo soy el poeta, hijo de pobres. Participa e inscríbete en www.antorchacampesina.org.mx El Movimiento Antorchista promueve la cultura en México. Antorcha TV En el municipio de Villa de Ramos, a ocho meses de trabajo de la administración orgullosamente antorchista, el edil Edgar Adán Tizcareño Álvarez ha emprendido acciones en favor de toda la comunidad en cuanto a apoyos sociales y obras se refiere. Aproximadamente 5 millones de pesos en diversos apoyos sociales como lo es gasolina, traslados de enfermos, medicinas y diversos apoyos como funerarios también. Este año se tiene programado, dos veces al año se les va a otorgar el apoyo de becas para los estudiantes de universidad que estudian en diferentes estados de vecinos a nuestro desarrollo profesional. Enfatizó que no solo se arrancarán programas sociales, sino que se comenzarán diferentes obras, principalmente redes de agua potable y pavimentaciones. Bueno, en este año 2016 tenemos proyectado reencarpetamientos de caminos principalmente. Vamos a comenzar con el reencarpetamiento de la carretera de Zacatón a Sanitral de Carrera. Tenemos también la carretera de Sanitral de Carrera y otros tramos de reencarpetamiento también como lo es de Hernández, de los Hernández a San Francisco, y de Jervaril a Jesús María. Por último, Tizcareño Álvarez envió un mensaje a los villarramenses. Que tengan la seguridad de que vamos a cumplir todos y cada uno de los compromisos que hemos hecho con la ciudadanía, respecto a las cosas más prioritarias, a ir levantando nuestro municipio y que todos estemos en sintonía para que tengamos lo que dijimos, que es luchar y trabajar por un nuevo día. Antorcha TV El Movimiento Antorchista Nacional te invita al noveno concurso nacional de declamación este 28 de mayo. Deja que alumbre mi paso una intermitente luz de poesía. Llámame cuando me necesites. Yo soy el poeta, hijo de pobres. Participa e inscríbete en www.antorchacampesina.org.mx El Movimiento Antorchista promueve la cultura en México.